Este temita lo grabamos en el año 2010, producción número 18 de unos servidores y va dedicado para todas las chiquillas guapas. La guitarra mágica de Nachito Contero, desde hace 15 años guitarrista de esta agrupación. Fuerte el aplauso para mi primo hermano Nachito Contero. El único soltero que nos queda, chicas, el único soltero y millonario de Campeche es Nachito Contero e interpreta Mi Prisionera de Amor con esa guitarra que suena. Mi Prisionera de Amor Si ese amor atada a mis besos y si no te quiero Tú te aprendiste como ese amor, yo como un rayo que te atravesó Tu alma desnuda me pide ternura Y yo estoy en pie de guerra amándote, yo sé que eres una mujer, el duro por el tiempo Un puro sentimiento y yo, que soy un heracazo de tu amor Un loco tras tus pasos ahora soy, el que te quita el sueño, que solo es tu dueño Y con amor, con amor Tú, que en mis brazos te sientes segura, ese amor no cabe alguna duda Es tu dulce veneno, es tu dulce veneno que corre en tu cuerpo Tú, que contigo te sobra coraje, que me gritas te amo en la calle Me das tantas cosas y todas las cosas Y yo estoy en pie de guerra amándote, yo sé que eres una mujer, el duro por el tiempo Un puro sentimiento y yo, que soy un heracazo de tu amor Un loco tras tus pasos ahora soy, el que te quita el sueño, que solo es tu dueño Y yo estoy en pie de guerra amándote, yo sé que eres una mujer, el duro por el tiempo Un puro sentimiento y yo, que soy un heracazo de tu amor Un loco tras tus pasos ahora soy, el que te quita el sueño, que solo es tu dueño Un loco tras tus pasos ahora soy, el que te quita el sueño, que solo es tu dueño Un loco tras tus pasos ahora soy, el que te quita el sueño, que solo es tu dueño Un loco tras tus pasos ahora soy, el que te quita el sueño, que solo es tu dueño